Hola mi gente activa un saludo deportivo de tu entrenador Marcelo Hoy vamos a trabajar los abdominales en 4 minutos Tengo un juguete muy divertido Es la redita, muchas veces me han preguntado como se usa Hoy les voy a enseñar como se usa Y lo vamos a hacer como tipo tabata 20 segundos de actividad por ejercicio Con 10 segundos de descanso entre uno y otro Vamos a hacer 3 vías Voy a empezar al frente Después voy a hacer una curva a la derecha Para trabajar los oblicuos Y una curva a la izquierda para trabajar el otro lado de los oblicuos Y vuelvo otra vez al frente para trabajar todo el área de la torna Lo voy a repetir en 2 rondas para hacer 4 minutos Ahora, si sos principiante No quiero que vayas muy lejos Primero y principal Lo que vas a hacer es no encorbar tu espalda No te dobles Siempre No para este ejercicio Sino que para todos los ejercicios Tu espalda siempre tiene que estar derecha ¿Ok? Solo Entonces la espalda derecha Puedes hacer Y tan lejos como acá ¿Ves? Yo no me voy tan lejos Si sos principiante Puedes empezar acá Nada más Y listo Ahora A medida que vas adquiriendo más experiencia Y tu abdomen se va poniendo más fuerte Puedes ir incrementando la distancia Y ir un poco más lejos ¿Ok? Yo lo voy a hacer lo más lejos que puedo Porque ya tengo experiencia Pero no necesitas estrellarte la nariz contra el piso Por ejemplo No Simplemente vas tan lejos como puedas Y volves a la posición inicial ¿Ok? Solo si tenes experiencia Acá ya tengo mi aparato que me dice Cuándo comenzar y cuándo parar En 3 2 1 Y que comience la pierna Vamos Voy al frente ¿Cuántas repeticiones? Como te dije voy a hacer por 20 segundos Tantas como pueda Y si no lo haces de 10 A 12 repeticiones Si estas en tu casa y no quieres usar un timer ¿Ok? A mi me gusta hacer el timer Porque asi creo Y ya se pasan los 20 segundos Que rápido Vamos a la derecha ¿Ok? Te decía que me gusta hacer este aparato Para hacer 4 minutos de abdominales Vamos A la derecha Mirá De pasito eh No tienes que doblar mucho Simplemente Una pequeña curva Para enganchar Los obrimos De la derecha Y vamos Y ahí Vamos Uno más Uno más Después de este Terminamos Terminamos Ahí Inclusive si el aparato suena No pares ¿Ok? Terminas en la posición inicial Voy a la izquierda ahora Vamos Si me pongo grande El tiempo pasa muy rápido Y hay que trabajar Así que vamos Vamos Y ahí Vamos No pares No paras Bueno eso tenias los 10 segundos de descanso Bueno más Y ahí estuvo Ok Ahora voy al frente Esas fueron las 3 vías Pero voy a terminar el frente La primera ronda Dale Y ahí vamos Estirá todo lo que más puedas Estirá todo lo que más puedas Y volvemos a la posición inicial Acá estamos enganchando todo el abdomen Y no te olvides de respirar Por supuesto La respiración es muy importante Ahí estuvo Esa fue una ronda Dos minutos Pero ese por cuatro Así que yo voy a repetir la misma ronda ¿Ok? Vamos Y revisamos Ahí El frente igual Como te dije antes Si sos principiante No vayas tan lejos Hasta que te acostumbres Ya casi Uno más Vamos Uy sonora de chicharba Pero igual terminamos Listo Ahora me voy en una pequeña curva a la derecha Y engancho los orribos de la derecha Ahí Vamos No te olvides de respirar Ya casi Ya casi Y vas tan lejos Como puedas Si sos principiante No vayas tan lejos No vayas tan lejos al principio Solamente Un cortito Ok Vamos a la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Mira que aquí queda gordita Vamos, vamos, vamos No te quedes Vos puedes Dos Ya casi No más Ya listo Bueno, voy a terminar ahora Al frente Vale, tres Y vamos Esta es la última Para completar cuatro minutos Vamos 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 No te olvides de respirar Y si a donde esta duro Vamos a hacer más Tiempo Muy bien Muy bien Ahí estuvo Los cuatro minutos De abdominales Del día de hoy Con la bendita Rueda Bueno, muy bien mi gente Espero que te haya gustado este video De abdominales Como ya siempre te digo Por favor Si te ha gustado Me dejás Hay un Un Donde aparece el pulgar Hacia arriba Me dejás uno ahí Dejándome saber que te gustó Y así me motivás A que sigan haciendo más videos Para ustedes Te suscribís Para que no te pierdas El próximo video Y también Lo compartís con tus amistades Así ellos también Pueden endurecerle la broma Ok Listo Nos vemos en la próxima Y como siempre digo Cuida tu cuerpo hoy Y tu cuerpo te cuidará en el futuro Chao, chao